En lo alto de uno de los cerros más humildes y más peligrosos del distrito de Chorrillos en Lima, Perú, decenas de niñas luchan contra la adversidad de sus vidas para poder aprender lo que alguna vez solo vieron por televisión, una danza que las hipnotizó y que hoy se ha convertido en su objetivo de vida, bailar ballet. Pero para poder seguir soñando y aprendiendo, ellas han decidido rebelarse contra el destino y gracias a una ex bailarina valiente que desde hace un tiempo lleva el baile de los cisnes al arenal, hoy esas niñas son llamadas princesas de arena. Su sueño es convertirse en grandes profesionales del ballet para darle otra vida a sus familias y representar a su país en el mundo. Si quieres conocer cómo enfrentan al destino, acompáñame. Esta historia es solo para valientes. Hola queridos valientes, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, antes de empezar esta historia quiero agradecerles absolutamente a todos, a ti, sobre todo a ti, por haberme escrito, por haberte suscrito al canal, por ponerle like y por todos los comentarios y todas las historias que me están enviando también a los correos para seguir contando historias de valientes. Esta vez me voy al distrito de Chorrillos a conocer las historias de estas pequeñas princesas de arena que están luchando muy duro para poder lograr su objetivo que es convertirse en bailarinas de ballet. Les pido por favor que presten atención a cada historia porque de ellas vamos a aprender muchísimo. Pero también es importante que conozcamos a la protagonista, a la gestora de estas historias, a la profesora Mari Carmen Silva. Si no fuera por ella, estas niñas tal vez no hubieran tenido la oportunidad de conocer lo que es el ballet. Así que señores, comencemos. Empezamos con esta nueva edición de Valientes. Vamos a Chorrillos. Estamos en el distrito de Chorrillos y vamos camino a la casa de nuestra primera valiente. Se llama María José y tiene tan solo 12 años, pero ya muchos quisieran tener sus agallas. Esta es la casa de María José. Aquí también está Kerly. Les pedí que estuvieran juntas, pero después vamos a ir a encontrarnos con las demás integrantes de este grupo de valientes. Hola, holas, 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 holas. Llegué en pleno ensayo. ¿Maria José? Sí. ¿Kerly? Sí. Ajá, perfecto. ¿Están contentas o no? Sí, muy contenta. Perfecto. María José, esta es tu casa. ¿Aquí, donde sueles practicar siempre? Sí, acá en el sábado practico mis bailes y mis clases de ballet con la misma y Carmen. ¿Y ahora cómo hacen ustedes? ¿Con clases virtuales o qué? ¿Virtuales en Zoom? Sí, por Zoom. ¿Por Zoom? Claro, porque si dejamos de entrenar, nuestro cuerpo no se va a molar y la misma y Carmen siempre pide disciplina. ¿Cómo te enteras del mundo del ballet? Me enteré ya que en la misma y Carmen en mi colegio estaba haciendo un taller gratis y mi mamá me dijo que si quería hacer ballet y me gustó y poco a poco comencé a dar lo mejor de mí y comencé la carrera en la misma y Carmen. Bueno, yo comencé a los 13 años, en sí a mí me apasiona mucho bailar y bueno, en el colegio estaba, Brigida Silva de Ochoa estaba dando clases gratis, entonces yo dije, ¿por qué no? Fui, me encantó el ballet, seguí haciendo hasta el día de hoy con mi misma y Carmen y también fui a su academia y sigo practicando. Ella nos apoya un montón, ella siempre está ahí cuidándonos, haciendo que no nos falte nada y siempre apoyándonos para seguir creciendo como bailarina. Somos las pequeñas bailarinas para ella. En casa de María José hay un espejo enorme que es parte de una donación. Hoy está en medio de la sala de la casa de la pequeña, pero será hasta que termine la pandemia. Miren, eso, miren el tremendo espejo donde justamente practica María José, hermoso, es muy bonito. Miren, acá está la barra y esto se ha hecho con tuberías, esto es con tuberías, ¿no? Con tuberías de agua, ¿verdad? Con tuberías de agua, o sea, lo han mandado a hacer. Y este marco grande debe tener por lo menos tres metros, miren, y así se han implementado. Y este es fierro, este es fierro. Pero qué impertinencia es la mía. Ellas están organizadas con sus horarios y yo robándole tiempo a su cita con el ballet. Perdonen, princesas, nosotros esperamos. Verlas practicar es un privilegio. Cuando las observas, simplemente puedes ver cómo se transportan a un mundo lejano, donde todo es posible. A pesar que cuando las tengo al frente y veo que sus sonrisas atraviesan sus mascarillas, hay momentos en los que sus miradas llevan un gran peso difícil de cargar. Y solo el ballet hace la aventura más ligera. ¿Eres su mamá? Sí. ¿Eres la mamá de María José? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Carmen Rosa. Carmen Rosa. ¿Cómo así animas a tu hija a que empiece en el mundo del ballet? Bueno, yo la puse cuando tenía, estaba en primer grado y desde ahí hace las clases con la misma de Carmen totalmente gratis. La misma de Carmen, como les digo, es un ángel porque siempre está detrás de esas niñas que verdaderamente necesitan en qué entretenerse su cabecita. Entonces, el ballet es algo lindo, algo que mi hija lo disfruta, lo vive, así tenga sus piernas hinchadas, sus piecitos que le duelen, con las ampollas, ahí, ahí constantemente. ¿Y cómo hacen ustedes para poder mantener el sueño del ballet? Reciclamos para poder viajar y cumplir nuestros sueños. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Vamos a veces en casa o vamos a lugares y recogemos botellas, cartones y lo vendemos y así juntar cada vez más para poder cumplir nuestros sueños y poder viajar. ¿Y cuál es tu sueño? Mi sueño es poder viajar y sé cuál es María y Carmen y poder enseñar a las niñas. Me encanta, bien ahí, bien, bien ahí, bien ahí. A ver, muéstrame por favor lo que han reciclado. Lo que me encanta es que no se quedan con los brazos cruzados, sino que están trabajando duro y parejo para poder cumplir sus sueños. Bueno, si de eso se trata, no esperan que nadie se los dé. Ellas mismas salgan a ayudar a sus padres para poder reciclar y con ellos poderlo vender y juntar algo de dinero para poder cumplir su sueño que es viajar. Acá reciclamos lo que es cartones, reciclamos acá lo que a veces la gente, pero a nosotros sí nos vale, nos vale bastante. Acá tenemos nuestra botella, que ya algunas están chancaditas. Nuestros plásticos, nuestras botellas que recogemos. Lo separamos, lo que es cartón, bolsa, plástico y lo pisamos para que también nos gane un poquito más de peso porque el plástico no, es solamente volumen pero no pesa. También un poquito menos los pagos. Esto por ejemplo lo lavamos, lo lavamos y nos vamos a vender al mercado porque está en buenas condiciones, pero a la gente, bueno, a nosotros sí nos sirve bastante. ¿Y quiénes van a reciclar? ¿Ustedes también? Sí, Kerly, María José, Nicole, Kate, Cielo, todas reciclamos, también seguimos reciclando en casa, siempre pedimos a nuestros vecinos y todo nos sirve. Me encanta, ¿y cuánto han logrado juntar por ejemplo? Bueno, la verdad es que las botellas, por más que tengas un montón, no creamos que es un montón de dinero, sino que es poco, es poco. No sabría decir del mundo, pero es poco. Y si digamos queremos tener para nuestro viaje tendríamos que tener una casa entera de botellas y seguir reciclando muchas más. Lo van a lograr. Sí. ¿Encuentras juguetes? Peluche, pero estamos no en buenas condiciones, estamos en mal estado. Pero mi mamá a veces me ayuda con peluche y su ropita, lo cose y a veces lo intentamos vender. Me encanta, me encanta que aprecies tanto eso. El reciclaje para ustedes, ¿cuánto significa para ti por ejemplo? A tus 12 años. A mí significó mucho porque también que cuida el medio ambiente me ayuda a valorar y no pedir plata, sino yo misma con mi propio esfuerzo consigo un montón para poder viajar y cumplir mi sueño. ¡Epa! ¡Esa es! Cada cosa que ella tiene, ella valora muchísimo, porque sabe con qué esfuerzo uno hace para que ella esté feliz. ¿Eres feliz? Yo soy muy feliz con lo que tengo y no pido más porque eso es lo que a mí me hace muy feliz. Y no necesito la ropa más cara y la ropa más buena, sino con lo que tengo ya puedo ser feliz. ¿Sabes por qué eres feliz? Porque tú te lo ganaste y tú lo estás logrando. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No! ¡Oh! ¡No! Vamos a salir adelante, no te preocupes. Claro que vas a salir adelante. Claro que vas a salir adelante. Son pruebas que Dios nos pone. No, tranquila. No te hagas una maquilla. Tranquila. Son pruebas que Dios nos pone y vamos a salir adelante. Hay que tener fe. Que fe es lo último que se crea en esta vida. Mientras que yo esté viva, voy a hacer todo lo posible por ayudarte y apoyarte siempre, hija. Siempre. Yo estoy, pero muy orgullosa de ti, hija. Muy orgullosa de ti. Todos estamos orgullosos de ti. María José ha pasado momentos muy duros, pues hace unos meses la COVID-19 casi vence a su madre. Aún así, ella siguió trabajando, pues es una promesa entre madre e hija. Esta pequeña, todos los días, limpia el camino de su vida. Abre paso a la imagen, en ese espejo, a la gran princesa que es. Y visibiliza a esa gran bailarina que quiere ser. Y lo hace sin miramientos, sin prejuicios, sin pesimismo. Es buena hora para reciclar. Porque las princesas de hoy también reciclan. Bueno chicos, hemos salido, justamente esto es lo que hacen diariamente las chicas. Tienen que salir a hacer reciclaje todos los días. ¿Qué es lo más valioso en el reciclaje? Ah, las chapitas. El grueso de plástico, y las chapitas. Las chapitas y los envases de plástico. Ahí escuché plástico, ahí escuché plástico. Papel blanco, papel blanco. Papel blanco, bien. Acá papel blanco. Reciclaje. Botellas. Para una buena causa. Mira, una botella. Sí, la encontramos. Separamos las chapitas, que cuesta más. Y la botella le deja. Y ya se pica cuánto. ¿Cuánto más o menos se puede juntar en un día? En un día hacemos a lo mucho. Si tenemos suerte, dos bolsas. Como les digo, la botella es volumen. ¿Cuánto es dos bolsas? ¿En dinero? Sí. Sinceramente, será pues dos soles. Dos soles treinta. Ahí está la señora nos está dañando. Bien, señor. Para una buena causa. Gracias. Gracias. Cartones, cartones. Uy, ¿acá hay ropita? Sí. Acá hay ropa chica. Vamos a llevarlo. Y allá lo vamos a revisar. Hay también zapatos. ¿Hay zapatos también? Sí. Hay zapatos, carterita y hay ropa. La competencia es bastante. Porque aquí mucha gente se dedica a reciclar. Y entonces tiene que salir bastante temprano para poder ganarles de alguna manera a los vecinos. Por eso sale muy temprano en la mañana. Y también, terminando la tarde, también. Lo que me encanta es que nunca desmayen. ¿Nunca desmayas, verdad? No. Claro. Retroceder nunca. Rendirse jamás. Estoy en el asentamiento humano pacífico. Aquí más o menos viven unas 6.000 familias. Y tiene un poco más de 26 años de haber sido formado. Y en este asentamiento humano vi gente maravillosa que además tiene una vista privilegiada porque allá está el mar de Chorrillos. Y en este asentamiento humano, donde hay mucha gente que sale adelante con mucho esfuerzo y trabajo, vive una valiente masa. Ella es Cielo. ¿Cómo estás, Cielo? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Cielo acaba de cumplir 18 años. Vive con sus padres en este asentamiento humano. Su padre trabaja como taxista en medio de la pandemia y su madre es ama de casa, su mejor confidente y su más grande admiradora. Cielo siempre fue tímida e introvertida, pero el ballet la ha ayudado a superar sus temores. Cielo, este es tu espacio. ¿Aquí practicas? Sí, aquí practico. ¿Ah? Sí. ¿Y cuándo, hace cuánto tiempo que ya tienes haciendo ballet? Eh, bueno, llevo tres años. ¿Tres años? Sí. ¿Y por qué decidiste hacer ballet? Eh, bueno, eh, yo el ballet lo conocí en el colegio y me llamó mucho la atención la música. En realidad no pensé que iba a llegar tan lejos. Lo tomé como algo ligero, pero poco a poco me fue gustando y un poco más y más. Entonces sentí que realmente quería dedicarme a esto, a bailar ballet. Decidí bailar ballet porque, pues, es una manera para mí de relajarme, de mi estrés, me hace sentir bien. Y antes de conocer el ballet, ¿cuál era la percepción que tenías? Solamente sabía que era un baile muy difícil, nada más, no tenía más conocimiento de lo que es el ballet. ¿Con Isma tienes que hacer esto? ¿Cómo así? Bueno, los días que mi papá está acá, me ayuda porque es un poco pesado y puede ser que me lastime mi pie. Porque es como metal, me vaya a caer en el pie y... Pero los días que mi papá no está, tengo que hacerlo yo. ¡Qué bien! Lo has habilitado. Me encanta, lo has habilitado perfectamente. ¿Y qué sientes cada vez que bailas? Me siento libre, me siento como si estuviera volando. Suena algo raro, pero es lo que yo siento. Entonces, queridos valientes, les presento a Cielo y vamos a ver cómo baila, cómo se transforma en ave en 3, 2, 1. no. No, 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 no. Bueno, ahorita no les me listé porque estaba un poquito apurada, pero esto yo me lo envuelvo en mis deditos para no sentir tanto dolor. Ah, esto te lo envuelves en los dedos. Bueno, ahorita no lo tengo, pero pues sí me los pongo porque la profesora Maricar me dice que esto nos ayuda a quizás que no sintamos tanto dolor que digamos, pero igual lo sientes, pero menos. ¿Quieres convertirte en una gran bailarina? Sí. O sea, dedicarte tu vida entera a bailar. Sí, sí, quiero ser una bailarina. Me encanta. Vamos a hacer una cosa. Dale la vuelta a esto. Vamos a ver a qué país del mundo el destino te va a llevar. Dale la vuelta, dale la vuelta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, vamos. Ay, y acá. A ver, ¿qué? Asia. Te va a llevar a Asia a bailar. Oye, escúchame, el baile en Asia es... Sí, fuerte. Es muy fuerte, es muy fuerte. En Rusia también. Te ha llevado al punto más competitivo del mundo. Es uno de los países que pues la disciplina es muy fuerte. Cielo vuela como un ave al bailar, flota, se eleva, se desliza como el viento en este pequeño, pero interminable escenario de cuatro metros de su sala. Ella también recicla para juntar dinero y poder viajar al igual que sus compañeras y hace oídos sordos a las malas lenguas. Ahora está habilitando un espacio en su pequeño hogar para transformarlo en una tienda de venta de ropa usada. Todo sirve, todo vale. Y si tienes la ayuda de tu familia, siempre será mejor. Llegó un momento, dije, hablé con mi papá y le dije, pa, quiero estudiar, bueno, quiero ser bailarina profesional. Y mi papá me apoyó, me dijo, si realmente te gusta, te voy a apoyar. Entonces, lo importante es que tus papás o tu familia te apoye, porque eso es muy importante, ¿no? Pero en mi caso sí me apoyan mis papás, pero ha habido X personas que a veces tú dices, ah, yo quiero estudiar bailarina, quiero ser bailarina profesional. Y a veces dicen, ah, un comentario como muy feíto, que a veces, bueno, yo soy muy sensible. Entonces dicen, ah, quiero ser bailarina, pero eso no es nada. Pero tú, si tú dices, cambio, ah, quiero ser doctora, la gente dice, wow, y te aplauden y todo. Entonces, a veces esas cositas pequeñas, quizás para las personas es muy simple, como, no duele nada, pero para mí sí. Vas a lograr absolutamente todo lo que te propongas. No te preocupes, porque el mundo es tuyo. Señores, Mari Carmen, Mari Carmen, Mari Carmen. Ella es Mari Carmen, ella es la valiente, la protagonista de esta historia. Ella es Mari Carmen Silva, y hace unos años llevó su danza al Ballet Municipal de Lima, al Ballet Nacional del Perú, e incluso al Ballet Municipal de Santiago de Chile. Pero todas esas aventuras, ella las cambiaría por más tiempo con sus bailarinas, sus princesas de arena. Yo llegué por una amiga que me invitó a formar parte de un voluntariado al Colegio Brígida Silva Ochoa, que queda en Chorrillos. Las niñas que van al colegio son de San Genaro, de Belén, de diferentes sitios. Encontré niñas felices, niñas con muchísimas necesidades, niñas con muchos problemas diferentes, niñas que necesitaban soñar como cualquier niño, y que a veces los problemas de la vida no nos permiten soñar porque tenemos que simplemente buscar el día a día, para comer. Pero no nos quitan ese espacio de soñar, y niños son niños, o sea, todos los niños tienen derecho a soñar y a vivir, y a vivir en dignidad. Entonces, eso fue lo que me movió, y me sigue moviendo. De verdad, todo niño tiene derecho a ser feliz. Varias de estas niñas bailarinas del taller de Mari Carmen han trabajado duro para representar al Perú en el extranjero, y el reciclaje fue su visa para el sueño de viajar a los Estados Unidos. El año, en el 2019, tuvimos la oportunidad de poder representar al Perú en un concurso internacional de ballet, que se llama All Dance, y era en Estados Unidos, era en Orlando. Creo que es el sueño de cualquier niño ir a Disney. Cuando ellas tuvieron esta oportunidad, querían ir. Yo sabía lo costoso que era, lo difícil que era, pero aparte soy muy creyente, entonces confío en Dios y que Dios se va a ocupar de todos sus hijitos, como siempre digo. Y entonces empezamos a reciclar, pero mucho, o sea, muchísimo reciclaje, muchísimas cosas, y pudimos irnos, pudimos irnos a Orlando, y ellas pudieron conocer Disney, y después venía otro grupo que el 2020 íbamos a ir a Panamá, pero se quedó todavía en espera, pero las niñas siguen con sus sueños, siguen reciclando, seguimos juntando ropitas, seguimos como si lo vamos a hacer cuando se acabe esto, o sea, eso de todas maneras. ¿Tus chicas son valientes o no? Yo siempre les digo, todas las clases les digo, son recontravalientes, y ahora que tenemos que hacer clases virtuales, no hay internet, no hay computadoras, no hay teléfonos, nos ingeniamos como sea, a veces las veo, a veces no las veo, con filmaciones que me mandan, que reciben, que lloran porque el internet no funciona, son valientes, son valientes. Más recorros a Genaro y más historias de lucha y encuentro, verlas practicar en los techos de su casa sin descanso, es simplemente conmovedor. También están los sueños de Nicole y Kate, dos niñas encantadoras que en medio de su sala de dos metros y medio de diámetro, construyen su destino, ya sea por Zoom o por WhatsApp, no se pierden las clases de Marie Carmen, pero no la subestime, ojo, Kate, la más pequeña, ya ha saboreado lo que es ganar en un certamen internacional. Otra de las alumnas maravillosas de Marie Carmen es Lucía, la invencible Lucía. Sentimos que el ballet le ha ayudado a fortalecer las piernas, a mejorar la coordinación y a incentivar la mente y los sueños, sueños que estamos seguros los expresan en el momento en que baila. Luego de conocer estas historias maravillosas, las niñas me comentaron que han podido representar al Perú fuera del país, han podido practicar, han podido bailar ballet en algunos pequeños escenarios, pero uno de sus sueños más grandes siempre ha sido poder estar en el Teatro Municipal. Y las hemos traído para que cumplan este sueño, y la verdad que estoy muy emocionado, muy contento, muy feliz. Como me dijo Marie Carmen, es importante soñar, y yo soñé cumplir este sueño. Y aquí estamos, en el Teatro Municipal. ¿Alguna vez has visto siquiera por televisión o por fotos el Teatro Municipal? Por fotos. Por fotos, ¿y cómo has visto? ¿Cómo es? ¿Cómo te imaginas que es el Teatro Municipal? Grande y elegante. Elegante, muy bien. ¿Y tú? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo crees que es el Teatro Municipal? Es grande y majestuoso. Majestuoso, ¿no? Majestuoso. El Teatro ha cumplido 100 años en el 2020. Es uno de los teatros más importantes de la ciudad. Sientas en casa y disfruten lo más que puedas. Ahora vamos a ir a los camerinos, vamos a hacer todo el camino que hacen los artistas cuando llegan un poco. Este es uno de los camerinos, este es el camerino del segundo piso, porque esta parte del teatro tiene cinco pisos. Está su espejo bien chiquito. ¿Cómo está? ¿Cómo lo ven? ¿Te gusta el camerino? Sí. ¿El camerino? ¿Te parece chiquito o grande el camerino? ¿Está bien para ti o no? Está bien para mí. ¿Para ti está bien o no? Sí. Ok. Venga chicas, venga, venga. Y miren todo esto, por favor. Miren, miren, miren. Miren, venga, venga, por acá, venga, por acá, por acá, por acá. Miren. Nada más bello que ver los rostros de felicidad de estas princesas valientes. Simplemente todo valió la pena. ¿Ya ven que los sueños se pueden cumplir? Sí. ¿Ya ven? Solamente hay que desearlo, hay que pensarlo y desearlo mucho, pero también no solo hay que desearlo, hay que trabajar mucho. Y ustedes ya habían hecho su trabajo, que era trabajar y aprender. Sí. Ahora solo tenían que mentalizarse y ya estamos acá. ¿Ya ven? Muy bien. No. N voto. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Valiente es aquel que con enorme coraje, garra, pujanza e ímpetu en la vida, independientemente de la situación en la que se enfrente, ya sea sencilla, difícil, grave, no importa, siempre se mostrará entero, sin titudeos, que con o sin miedo dominados enfrentará a lo que sobrevenga en la vida. Estas princesas de arena del Cerro San Genaro de Chorrillos, que aman el ballet con todo su ser, y su maestra Mari Carmen Silva, nos acaban de demostrar con su ejemplo de vida, lo que significa la palabra valiente. Esto es un homenaje a todos nuestros artistas valientes del mundo, que han luchado mucho en la vida por sus sueños y por mostrar su arte al mundo, y que desde hace meses, por la pandemia, están alejados de su público, de sus escenarios. Para ustedes, valientes del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!